En el día de hoy tenemos un vlog brutal, espectacular Bien cool, y es que la página de Facebook que se llama Movie Network Nos invitó para ver la película, ¿cuál? Monster Truck Monster Truck Pero lo cool es que no la vamos a ver en el cine normal Vamos a ver en el cine 4D No, no la des para otro lado Anyway, 4D y va a estar bien chévere Vamos para allá, también nos invitaron para ser parte de su podcast Que van a ser como una transmisión en vivo por Facebook Un live, un Facebook Live Así que vamos para allá y la vamos a pasar espectacular Y ahora vámonos porque estamos tarde para una reunión Y estamos tarde para una reunión Para que ustedes dejen el nivel de responsabilidad que yo tengo con mi vlog Que estamos tarde para la reunión Pero yo estoy grabando para ustedes ¿Ah? ¿Ah? No sé, morita Acabamos de salir de la reunión Nos fue brutal Nos fue brutal Hay que echar gasolina porque sin gasolina el carro no camina Luego en la noche vamos para el cine Pa'l cine, pa'l cine, pa'l cine Bueno, hemos llegado un poco temprano Poco temprano Mira, mira, mira esto Yo acabo de hacer una clase Yo tengo, ok, les voy a explicar Tengo hambre Tengo tanta hambre Se pone que estemos comiendo Tengo, no, tengo tanta hambre que mira lo que yo acabo de hacer Mira lo que yo acabo de hacer Yo acabo de mirar el micrófono como si fuese el lente Entonces acabo, o sea, quiero hacer esto Como que tengo hambre Hice esto Perdón, vamos de nuevo Acabamos de llegar al cine Y tengo Tengo tanta hambre Tanta hambre Ahora sí estoy bien Tanta hambre Que no sé ni lo que estoy haciendo Anyway, tenemos hambre porque no hemos comido Pero Está lloviendo Está llovinando Está llovinando Pues tenemos que cerrar el sonrofe Está llovinando Está llovinando, sí Ok, cerrando en Emergencia Mode Emergencia Mode Llegamos demasiado temprano al cine Yo no me veo No te ves Pues abro los ojos Ok, ya, ahora nos vemos Llegamos al cine demasiado temprano Se supone que entremos a las 7 y media por ahí Según nos dijo el muchacho de Movie Network Pero tú entras a las 7 y media La película La película empieza a las 9 O sea, vamos a estar para este rato Y son las 6 Así que tenemos bastante tiempo para estar en el estacionamiento ¿Por qué? Porque desde que vale entrar al cine ahora Cuando no tenemos nada que hacer allá adentro Pero tenemos hambre Antes de irnos a comer algo Vamos a entrar al shopping a comer alguito Pero antes de entrar ahí Queremos hacer algo cool Vamos a leer comentarios ¿Por qué? Porque pues mucha gente nos escribe Y hay veces que nosotros no los podemos mencionar Pues de todo Porque son un montón ustedes Pero vamos a ver si nos podemos mencionar Algunos que otros Dice por acá Felicidades, jeje Alex, tienes un lunar en la mano ¡No! Yo debiera hacer un video de esto Yo te lo dije la otra vez Esto que ven aquí no es un lunar Ok, no se ve Esto que ven aquí no es un lunar Es más, no lo voy a decir Yo creo que puedes hacer un video para explicarlo, ¿verdad? Voy a hacer en algún futuro Voy a hacer un video Voy a hacer un video explicando ¿Qué es esto? Porque esto es algo que me preguntan mucho Alex, ¿qué tienes en la mano? Esto No voy a decir nada Es más Lo voy a dejar con la duda Lo voy a dejar con la duda ¿Quién fue el que lo preguntó? ¿Quién fue el que lo preguntó? Lo preguntó Ah, ok, perfecto Es una cuenta ahí media rara UDUFDFFDVD1 Dice por acá Yo cumplo el 25 de enero del 2017 Eso, eh Pone Achanti Sayas Achanti, felicidades Ok, paramos aquí Me encanta tu blog Soy el sobrino de Ricardo Díaz Tu amigo Yo lo conozco como Ricky Si eres sobrino de Ricky Tienes un tío super cool No sirve, pero es bien cool Saludos a Ricky Ricky fue quien grabó el video de Taken Así que es un excelente profesional El loco me tiene llorando con esa playa Porque esto fue de la playa Vamos a decir alguna pregunta o algo Nayoken Raffi pone Ale, te ves bien con la barba Cuando el video que hice del yesky Sabes que estaba como que descuidado Me dio que me dice Gracias Nayoken Eh, estoy buscando, estoy buscando Papá, estoy buscando, estoy buscando Papá está buscando Estoy buscando comentarios Adrien, estamos haciendo bullying Tres semanas después Y papi no ha buscado nada Adrien, Adrien Adrien Tres semanas después Adrien Estoy buscando 100 años después Adrien Tres semanas después Muchos de los comentarios que han dejado en el video de Taken que hicimos Que por favor, si no lo has visto Te invito a que lo veas Aquí Te voy a dejar para que lo puedas ver Muchos de los comentarios que han dicho Están felicitando Felicitan a Leira Por su gran actuación Y creo que Leira Se la comió Actuando Hizo de villana Genial Creo que le quedó espectacular Así que Felicidades a Leira Papá, papá, papá Y Adriana Y Adriana Esa parte de Adriana Adriana y Irene Las dos Las dos lo hicieron muy bien ¿Te gustó? ¿Qué tal si hacemos otro video así como ese? ¿Te gustaría? Te vi con Timmy Ah, verdad Tenías razón Timmy Acá pusieron Atlanta está brutal Cerca de donde está el Museo de la Coca-Cola Está la estrella bien De feria Bien grande Que lo disfruten Yo cuento lo que me pasó en esa estrella Yo fui a Atlanta hace como dos años o tres Con un grupo de reporteros Y fuimos más bien a explorar La ciudad de Atlanta Nos invitó La ciudad de Atlanta Para explorar Para que viéramos La ciudad de Atlanta Punto Y nos llevaron a la Eso tiene un nombre Creo que es Atlanta View Creo que se llama Ya no me acuerdo Es una estrella bien grande Para aquel tiempo Yo nací a Vlogs Yo nací a esto El día que nos montamos en esa estrella Estaban un montón de reporteros De todas partes del mundo Bueno Eran de Latinoamérica La mayor parte de ellos Pero habían de España Habían de México De Colombia Había otro de Puerto Rico Éramos unos cuantos Anyway La cuestión es que nos montamos en la estrella Y la verdad es que es bien grande Pero esa estrella tiene En el que nos montaron Tiene el piso en cristal O sea que tú podías ver todo En cristal O sea todo literalmente era en cristal Y era bien impresionante Pero cuando estamos en la parte de arriba Adivinen a quién se le ocurre decir Y si esto se rompe Estamos en la parte de arriba Y a mí se me ocurre decir Como que Oye nunca No tampoco está pensado Que si se rompe esto Nos echamos Y como está en cristal A todos nos entró Un pánico La cuestión fue que Eso ya era tres vueltas Entiendo que son como tres vueltas Yo lo dije en la primera Estamos en la parte de arriba Eso es bien alto No es una estrella normal Es como una estrella bien grande Luego de ahí Ninguno disfrutó De la vista A mí se me olvidó Tomar fotos De la vista Solamente tengo fotos De cuando estaba subiendo Tengo fotos de la estrella Cuando estaba subiendo Para La parte de arriba Pero cuando llegó A la parte de arriba Que dije Nos queríamos bajar Pero entonces Como eso es cerrado Eso tiene como aire acondicionado Es cerrado Es una cápsula Tú estás dentro de una cápsula Cuando empezamos a bajar Y le empezamos a Como que daba la puerta Como que mira Bájanos Bájanos Y el tipo nos hacía Y yo tenía un miedo Cuando paraban Para bajar a alguien La cápsula hacía como que Y nosotros Todos los latinos Nunca te habías montado A una estrella Lo que pasa No deja que tú la veas Lo que pasa es que es una estrella Bien grande Nadie la pasó bien Fue horrible Así que por esa razón No creo que lleve a Leira A esa estrella No por ella Yo estoy seguro Que a Leira le encantaría Por mí ¿Nos vamos a comer? Yo tengo hambre, sí Gente, nos vamos a comer Seguí leyendo comentarios En otro momento Es que tengo mucha amor Acabo de buscar en el carro Este pequeño abriguito Porque en ese cine Hace mucho Es el 4D Y tienen como unos vientos Y todo Incluye vientos y todo Y hace frío Y como se me mojó la camisa Porque está lleno Como si esta suena La verdad es que estaba allí tirada Pero Yo no me la puedes prestar a mí Porque el que yo tengo Negativo El que yo tengo Tiene para la cabeza Ah bueno, ok Podemos cambiar Podemos cambiar Este es el corillo De Movie Network Esto me dura a mí Y no me trajeron poscon Ellos sí tienen poscon Ellos sí tienen poscon Pero en mi mano No hay un poscon ¿Cómo puede ser Que? Mira, mira Uno Dos poscon Y yo no tengo poscon Te estoy ofreciendo A mí poscon No, yo quiero Un poscon para mí Esta cámara Es como que La bestia O sea Miren Miren cuán grande es Y es como que otra cosa Esto es como que Para poner celoso Cualquiera que hace Facebook Live Vamos a hacer ahora El Facebook Live de ellos Así que voy a parar la cámara Antes de que me regañen Ya vamos a empezar, ¿verdad? Y nosotros somos gente Bien preparada O sea, nosotros venimos preparados A todos los lugares ¿De qué vamos a hablar? Me parezco a la mosca Con esta agafa ¿Cómo que se llama esto? El... Spectacle Spectacle Cuando tienes un pana Que tienes algo cool Tú se lo pides prestado Así que Joseph Joseph de Movie Network Slash el Big Boss Eh... Bueno, Big solamente en el nombre Porque no tiene nada O sea, ok Vamos a dejarlo ahí Tiene la agafa esta Y yo se la voy a pedir Prestar para Cancún ¿Son pruebas de agua? No No Lo sabremos Lo sabremos Ya vamos a entrar a la sala De Monster Drug No se puede grabar nada Así que los veo ahorita Bye Esa es la próxima que quiero ver Acabamos de salir De la película Monster Drug La chica se lo disfrutó un montón Chica, ¿qué piensas? Me gustó un montón Hola Claro que sí Vamos allá ¿Qué tal la película? A mí me encantó Yo la quiero ver 10 veces más ¿Qué fue lo más que te gustó? El Monstrito ¿Qué fue lo más que te gustó? El Monstrito A mí me encantó la película Leira le gustó también la película ¿Qué fue lo más que te gustó? Me gustó que es cómica Y tiene como muchas cositas de acción Y la parte en donde se vomita No es nada Es verdad, es verdad Esa parte es todo chívere Anyway No vamos a encontrar más nada Para hacer spoiler Vayan y veanla Y nos cuentan si le gustó Por el trailer como que yo no hubiese venido a verla Como que no Jireli es verdad que quería verla El trailer no le hace justicia a la película Me sorprendió mucho Como para venir con sus hijos a verla Está buena Se llama Monster Drug por si acaso Se la recomendamos Llegamos al final de este día Quería agradecerles a todos Por siempre estar aquí con nosotros Y día a día Ver nuestro contenido Ver nuestros videos Verdad que Dios los bendiga mucho En serio He estado leyendo los comentarios del video de ayer La verdad es que Gracias a todos los que han puesto Son comentarios De que les gustó el mensaje que di El monólogo Slash consejo que di Gracias mil La verdad es que uno lo hace Pues porque Hay veces que es como que necesario Levantar nuestra voz Y más cuando Sé que Pues hay muchas personas Al otro lado de este herente Que ven este contenido Y que les llega de una manera u otra Así que Gracias mil por confiar Por confiar en mí Por escuchar esas palabras Y por hacerla realidad Ya sé que He visto varios comentarios De que voy a meter mano Y para mí eso es como que Hasta mensajes fígados que me han llegado Me han hecho violar Así que Gracias mil Dios los bendiga mucho El vlog de hoy ha sido un poquito corto Pero Se supone que hoy yo no pudiera grabar nada Pero gracias a Dios Pude Por lo menos mostrarles un chispito De lo cool que fue mi día Aunque se supone que no grabara nada Porque tenía un montón de cosas Que la verdad es que no mandaban grabar De todas formas Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Los dos mañana ¡Ay! Y se bañan Bye